La visita oficial de Xi Jinping a México concluye su gira por América Latina. Nos amplía esta información ahora desde México, Aiza García. Trae detalles de lo que ha sido esta jornada. Aiza. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, en su segundo día de visita de Estado a México, el presidente de China, Xi Jinping, fue recibido en el Senado de la República. También recibió las llaves de la ciudad, donde fue declarado huésped distinguido. También se reunió con un importante grupo de empresarios, y es que el tema del comercio con México fue lo que más le trajo hasta aquí. Con su par mexicano, Enrique Peña Nieto, acordaron elevar la colaboración a nivel de asociación estratégica. Concretaron acuerdos económicos que se habían pospuesto por años. Ya México, por ejemplo, podrá exportar a China carne de cerdo y tequila, su bebida más famosa. Ellos firmaron 12 memorándum de entendimiento en materia energética, petrolera, de infraestructura industrial, minera educativa, turística e incluso deportiva. Decidieron crear un grupo de alto nivel empresarial para explorar áreas de inversión conjuntas y celebrar en 2015 una cumbre empresarial México-América Latina. Lo más inmediato será, sin embargo, la compra de productos mexicanos por mil millones de dólares. Esta fue una buena noticia para los mexicanos, que en 2012 solo lograron exportar 5 mil millones de dólares, mientras importaron de China 51 mil millones. Esto habla de una muy desequilibrada y dispareja balanza comercial. También desde aquí el presidente chino dijo hoy que los países de América Latina viven una época de oro en su desarrollo, y celebró el prometedor momento que mantienen en sus lazos con Pekín. Nosotros por el momento seguiremos informando. Muchas gracias a Isa García desde nuestra corresponsalía en México. Momento ahora de revisar.